Ahora vamos a ver el color que produce el calcio a la flama de mechero. Ya está limpio el alambre de platino. Tomamos la muestra que está en forma líquida. Se moja el asa de platino y se lleva a la flama de mechero por la parte del exterior. Y vemos el color que toma. Es un color rojo, el que debe dar el calcio. Ahí lo podemos ver. Muy bien. Listo.